El 27 de diciembre la alcaldesa saliente vino, puso la primera piedra, tomó la foto. La empresa constructora se encuentra en el segundo piso instalada de Consorcio Pachacute, de local. Tiene las maquinarias en el patio y no se empieza la obra. Nosotros hemos hecho una marcha de MAP el 27 de febrero, la cual un día antes, el 26 de febrero, el ingeniero José Susitiano de MAP vino con su secretaria, una marcha pacífica, un plantón. Nos recibieron, ingresó y habló el secretario general, Juan Espinoza, con otro dirigente. Y entonces dijeron, indicaron que nos iban a mandar un documento, que lo que falta es el ingeniero supervisor de obra de MAP. Pienso que ese no es el argumento, sino que ellos quieren manejarlo políticamente para luego hacer pasar que esta obra es una gestión de ellos, cosa que totalmente el pueblo rechaza, porque esta es una obra que se ha gestornado en la gestión de la señora Susana Villarán. Nosotros somos apolíticos, no somos partidarios de ninguna bandera política, pero sí hay que decir las cosas claras y se aparenten como son. No es posible que no tengamos pistas, no hay semáforos, no hay nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Por el amor de Dios, queremos la pista en buen semáforo. ¿Cuántos años viviendo aquí no hay esperanza? Yo he nacido acá, señora. Están 64 años viviendo aquí, señor. ¡Tragando tierra, tragando tierra! Los hijos están en alergia. Tanta tierra hay acá. Este pueblo tiene 68 años, señores. 68 años y no nos escuchan. Dos kilómetros de pista no es nada para ellos. Sí se puede hacer. ¡Ojo! Y que esto ya tiene resolución. Esto ya está ya. Ha pagado la tercera parte. Todo está presupuestado. Ha pagado la tercera parte de este trabajo. Y sin embargo, ahorita seguimos siendo burlados. El 5 de enero tenía que haber empezado esta obra. Mire, señores, estamos en marzo. ¿Cuánto tiempo lleva esta maquinaria aquí en el patio? En el mes de noviembre están ya instalados acá. A partir del momento que se hizo el contrato con la empresa Pachacuti, la ganadora y la licitación. Y a partir de ese momento se instalaron acá. De acuerdo, ¿y esa maquinaria no hay personas que han venido a obrar? ¿No se instaló en ningún momento personal? ¿No vino a trabajar? No, sí. Ellos han estado trabajando. Están haciendo trabajo de campo. Están haciendo la verificación de las veredas, de las pistas, de la verba central, todo lo que corresponde al trabajo de campo. Lo que falta es el movimiento de tierra. Y para ese movimiento de tierra, la Municipalidad de Lima, a través del MAPE, nos indica que se tiene que nombrar un supervisor de obra. Y ese supervisor de obra debe haberse nombrado el 5 de enero. Fíjense, han pasado dos meses y no hay nada. Está la comisaría, está el centro de salud, hay un campo deportivo, está el salud, el nuevo hospital, igualito. Y están afectados. Colegios, hay como 25 colegios acá en esta zona. Pero esos son los que están afectando a la población. Se tienen que decir las cosas claras. Aquí hay una empresa, que es la Cemento Lima. Prácticamente se enriquece, ¿a costa de qué? De envenenar a la población de Nueva Esperanza. Y esto no puede ser. Permanentemente salen los camiones de carga pesada. Aquí pasa, esta empresa hace uso y abuso de esta pista. Esa prácticamente, esa empresa es la que prácticamente destruye esta pista. Y no puede ser que también se pongan una mano al pecho y otro bolsillo. Y que prácticamente tienen la materia prima, tienen el cemento, no les cuesta nada. Entonces, por favor, señores, el Cemento Lima también. La fábrica de Tocongo tiene mucho que hacer acá. Acá pasan sus camiones. Y todo ese cemento que ellos, ese polvo de cemento que ellos botan, eso lo respiran nuestros niños y nuestros ancianos. ¿Qué pasa con el canon que viene para Villa María? Eso nosotros ni siquiera conocemos. No lo vemos. No hay presencia de ese dinero. No conocemos a dónde va ese dinero y no es justo. Pero hemos transmitido desde aquí el programa Cuestión de Estado en esta zona. En la cual nosotros vamos a seguir dando seguimiento sobre este proyecto, de esta obra. Desde aquí nosotros nos despedimos. Siempre agradecer a la producción. A Caterin Carreal, a José Uriete en los controles. A Gina Espinosa, a Garavila Modesto. Y a Alessandra Díaz también en el acompañamiento de la producción en campo. Y Jesús Valencia vuelve el día de mañana con más en Cuestión de Estado.